El que fue uno de los culturistas más populares de los 90 tiñó el culturismo de un aire nefando Este culturista axial, máximo representante del anacronismo en los hierros veló su intelecto con un bonete negro Poniendo en práctica un canibalismo primitivo un banquete totémico, auspiciado por las drogas pasó del séptimo cielo del regocijo a las honduras de la desesperación Craig Michael Titus nació el 14 de enero de 1965 en Wyandotte, Michigan, Estados Unidos De madre francesa y padre griego los dioses de los hierros le regalarían una genética exótica El joven Titus era un amante de los deportes practicando en su etapa en el high school la lucha y jugando al fútbol americano Pero Titus era demasiado pequeño al graduarse apenas medía un metro sesenta y ocho y pesaba sesenta y tres kilos Acomplejado con dieciocho años decide comenzar a levantar pesas para ponerse fuerte Los duros entrenamientos habían dado sus frutos A los veintiún años Titus ya pesaba ochenta y tres kilos Además había pasado de un metro sesenta y ocho a un metro setenta y cinco de altura Fascinado por la himaláyica presencia de Arnold Schwarzenegger y los demás héroes de la Golden Age Craig decidió que quería ser culturista El joven Titus de un modo regio expresó una verdad axiomática La pasión por los hierros Titus debuta en la competición ganando el NPC de Houston de 1988 en la categoría de peso medio Decidido a convertirse en una estrella del culturismo Titus vivió durante años en un estado de seclusión para poder seguir compitiendo Tras varios intentos fallidos el hombre que protagonizó uno de los casos más hipnóticos de la historia del culturismo en 1996 logra el ansiado carnet de profesional tras ganar los nacionales de los Estados Unidos en la categoría de peso pesado y en la general Pero el que era uno de los tipos duros del culturismo el protagonista de los más sublimes ensueños y los más incoherentes desvaríos tenía un lado oscuro En abril de 1995 en Luisiana Titus se declaró culpable por posesión con intención de distribuir éxtasis fue condenado a 16 meses de arresto domiciliario Dos años después en julio de 1997 fue condenado a 21 meses de prisión por vender esteroides Titus había confundido haz tu voluntad el precepto ético más sublime austero jamás pronunciado con el libertinaje más salvaje Comprendiendo que la caída se acentúa hasta que la ruina se precipita por la súbita irrupción de un flagelo imprevisto Titus decide concentrarse en su carrera y vuelve a la competición en el año 2000 Participa en el Ironman Pro en el Night of the Champions en el Toronto Pro y en el Arnold Classic Al año siguiente Craig Titus logra cumplir el gran sueño de su vida participando en el Mister Olimpia Había visto en los sierros la aurora inmortal prometida al culturista que camina sobre el entarimado del Mister Olimpia Con un físico equilibrado Titus demostró que tenía una gran genética quedando en décimo segunda posición en el evento más importante del culturismo Sabiendo que a la gente mundana no le gusta el candor que dispersa sus ilusiones Titus se motivó más que nunca y logra volver a participar en el Mister Olimpia al año siguiente Con 109 kilos de puro músculo encima del entarimado Titus queda en décimo primera posición Se había convertido en un icono publicitario en uno de los más grandes atletas comercialmente hablando Craig Titus no sólo se había convertido en una estrella del culturismo sino que todo le iba sobre ruedas en el año 2003 se casa con la estrella del fitness Kelly Ann Ryan Enseguida se convirtieron en una de las parejas fitness más populares y queridas Ambos destilaban carisma El campeón que tenía 55 centímetros de brazo en competición y que se había convertido por méritos propios en un culturista de talla mundial siguió compitiendo participando en los eventos más prestigiosos El culturista que estaba a punto de convertirse en un juguete roto por lo disfuncional de su carácter se despide de la competición en el año 2005 tras quedarse esto en el Iron Man La vida es un camino constante en el que se avanza con cada elección libre El culturista que defendió reivindicó y engrandeció el culturismo estaba a punto de mostrarnos su lado oscuro Kelly Ryan y Craig Titus vivían en una mansión en Las Vegas que demostraba que tenían éxito Pero en diciembre del año 2005 la figura de Craig Titus se volatilizó por completo Titus y Kelly mataron a Melissa James un asistente personal y amiga de la pareja Al parecer Melissa que era adicta a las drogas había malversado dinero de una cuenta bancaria de la pareja además Kelly se había enterado que Melissa se acostaba con Titus la golpearon la electrocutaron la estrangularon y finalmente la quemaron envolvieron su cuerpo en una sábana la metieron al maletero del coche y la llevaron al desierto allí incendiaron el coche de Kelly y huyeron a Boston dos testigos dijeron que Titus les había dado un maletín con una pistola eléctrica y otras cosas y les había dicho que había matado a una chica el FBI los buscó y finalmente los SWAT los detuvieron en Boston en un instante Craig Titus vio como toda su vida se derrumbó el informe de la policía de Las Vegas decía que fue un asesinato cruel el fiscal del caso dijo que Craig Titus y Kelly Ryan habían golpeado a Melissa James la habían drogado la habían disparado hasta en cinco ocasiones con el taser le habían inyectado morfina la habían estrangulado y finalmente la habían metido en el maletero del jaguar de Kelly y la habían quemado Titus declaró que fue todo un accidente que no querían matarla que estaba medicado y que no sabía lo que hacía dijo que había muerto por una sobredosis y que habían entrado en pánico y por eso se habían deshecho del cuerpo le fallé a mi esposa le fallé a mi familia y sobre todo lamentablemente le fallé a Melissa que era mi amiga ojalá pudiese cambiar las cosas pero no puedo Kelly Ryan y Craig Titus estaban en la cima de sus carreras pero las drogas y la infidelidad acabó con todo en febrero del año 2008 Anthony Gross un sujeto que había participado también en los hechos Craig Titus y Kelly Ryan se declararon culpables esto les permitió evitar el juicio y la pena de muerte tras llegar a un acuerdo con el fiscal Titus fue declarado culpable de asesinato en segundo grado e incendio en primer grado siendo condenado a una sentencia de entre 21 a 55 años Kelly fue condenada por incendio en primer grado y uso de arma mortal la sentenciaron a entre 6 y 26 años al oír la sentencia Craig Titus sorprendentemente tenía ojos de delectación quien sabe lo que pasaba por su cabeza Kelly Ryan al leer las confesiones había llorado la madre de Melissa le había solicitado al juez una sentencia máxima además había insultado a Craig y a Kelly su rabia y dolor había conmovido a todos los presentes en un juicio mediático la historia de Craig Titus excitó las naturalezas dormidas de la familia del culturismo Jake Adler declaró yo conocí a Titus muy bien las drogas lo destruyeron de haber estado normal nunca habría hecho eso Chris Cormier declaró era un macho alfa un tipo dominante pero cuando hizo eso no estaba acuerdo el pasado 24 de octubre del año 2017 Kelly Ryan salió en libertad a Craig Titus aún le quedan ocho años por cumplir saldrá en el año 2026 tendrá 61 años en la soledad de su celda el tiempo se vuelve inclemente y un espeso banco de niebla se cierne todavía sobre él debe pagar por lo que hizo el caso de Craig Titus me causó una gran conmoción jamás olvidaré la primera vez que entré en un gimnasio y vi un póster de Titus en la pared fue como ver a un dios el culturismo nunca fue salutífero pero esto va mucho más allá la de este culturista reprobó es una de esas historias insólitas que nos regala el culturismo y que duermen apaciblemente en la memoria popular en el siglo 19 un poeta francés Stanislas de Guetta en 1884 se aparta definitivamente para explorar los abismos de la vida estudiando metafísica y la cábala fundó la orden cabalística de la Rosa Cruz visto como un poeta fracasado que se extravió en el ocultismo dejó escrita una obra maestra de las ciencias ocultas ensayos de ciencia maldita el poeta con fama de mago negro acabó sus días en un sombrío sótano parisino en donde puso en práctica las fuerzas ocultas al servicio de Satán a principios del siglo 21 un iracundo culturista creictitus con ojos delictivos fermentados de drogas y esteroides cometió un horrendo crimen durante años Titus sintió un frenesí homicida pero enseguida esbozaba una sonrisa delictiva pero el conde sabe que la maldad permanece oculta en los estratos más profundos de nuestra psique el reto del bien y del mal es el desafiante enigma que la vida coloca ante cada inteligencia el conde sabe que el conocimiento superior del mundo surge de estados alterados de conciencia pero a Titus lo mandó al inframundo cometiendo un crimen atroz la locura cometida por creictitus elude el poder de cualquier inteligencia y que sólo podría describirse en nebulosas frases de metafísica nada inteligibles esperemos que en la soledad de su calabozo creictitus aprendiese que el crecimiento espiritual induce a la aparición de nuevas pautas de comportamiento que facilitan una vida más plena y feliz creictitus ha logrado pasar a la historia siendo recordado como el Aníbal Lécter del culturismo proclam la nuna s lécter o lécter o lécter o lécter o lécter Gracias por ver el video.